Seguimos compartiendo actividades enmarcadas en el programa El Senado También es Cultura. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos siempre porque sin la prensa no podríamos poder difundir esto que ya forma parte de un espacio en la ciudad, también aquí en la provincia, con estos Jueves Cultulares que lo estamos reeditando a partir de la jornada de hoy. La verdad es que es muy valioso para nosotros los artistas este espacio que se genera a través de la iniciativa de Gustavo Canteros, de su equipo, de Natalia, de todos ustedes porque en un espacio tan representativo como es el Senado que nos muestra esta federalidad de los correntinos que nuestro arte sea un componente identitario nos llena de orgullo y nos pone en el compromiso también de estar a la altura de la convocatoria. Este espacio que sucede así con esta dualidad hermosa que está intimista por un lado, con estas sillas así y la gente cercana, pero también con las puertas abiertas para que todo el que quiera, con entrada libre y gratuita puede quedarse ahí en la calle, porque igual está mirando y está participando y esto es lo que tiene como que el pueblo como empieza a entrar gráficamente dentro del Senado. ¿Con qué espectáculo se va a encontrar la gente que venga a vernos en forma gratuita el 11 de octubre en este mismo lugar? Sí, bueno, la verdad que decidí hacer como un recuento de lo que es todo, lo que fue y mi carrera hasta estos días pasando por canciones de mis discos solistas también de lesbiana, obviamente, de esa banda épica que tuvimos acá en Corrientes y bueno, y también aquellos hacer un poco las canciones de mis artistas favoritos esos clásicos de ayer, de hoy y de siempre que siempre los mezclo entre mi show, hago un poco de lo mío y un poco de los artistas que me gustan. No, 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 dentro